¿Qué es el libro de Josué? Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy, como siempre, que se nos presenta con este libro de Josué. Estamos leyendo el capítulo 24, del 1 al 13. Lo saqué de Egipto, nos dice el libro de Josué. Josué convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces, escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Eufrates vivieron antiguamente sus padres, Terach, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. Les dio una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido y en las que ahora viven viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora comen. Queridos hermanos, hoy el Señor está haciendo una recapitulación. Estamos en el capítulo 24, a través de Josué, volver a recordar las hazañas de Dios. Pero tenemos que mirar, tenemos que hacer evaluación, tenemos que de vez en cuando, como familia, mirar y decir, aquí le tengo a papá, aquí le tengo a mamá, aquí le tengo a mis abuelos, estos son los frutos de nuestro amor, mis hijos. En fin, hacer historia, mirar un poco todo lo que el Señor nos fue regalando. Y en esa historia vamos a encontrar entonces tantas otras personas. Una comunidad que va caminando, una comunidad entonces en quienes nosotros encontramos a nuestros mismos hermanos. Somos hermanos porque todos provenimos de ese amor inmenso de Dios. Todos provenimos de ese amor de creación de parte de Dios. Pero su presencia que está siempre con nosotros. Josué hoy, después de haber caminado con ese pueblo, está agradeciendo. Pero al mismo tiempo que agradece al Señor, llama a una reflexión y dice, Bueno, Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.